Nos fijamos una idea de país en la cabeza. Un país donde los sueños se cumplen porque su gente está preparada para hacerlos realidad. Quisimos ser ambiciosos al soñar con espacios promotores de conocimiento que llegaran a cada rincón de Colombia. Nos fijamos una idea de nación con más herramientas para quienes cada día entregan su sabiduría al mundo. Con más herramientas para crear y formar las mentes de quienes construirán el futuro. Un futuro donde saber, sentir y pensar sean una prioridad. Soñamos un país donde aprender y saber no dependa de dónde venimos, sino hacia dónde queremos llegar. La premisa era sencilla. La educación va primero. La educación va primero cuando una nación tiene el presupuesto más grande de su historia para impulsar el conocimiento en colegios y universidades. Cuando todos los niños tenemos la oportunidad de ir al colegio, gratis. Cuando las mentes más brillantes se abren pasos para estudiar, donde siempre han soñado. Cuando se invierte en infraestructura para que todos los niños y jóvenes tengan una educación digna. La educación va primero cuando el país entiende que una nación educada trasciende fronteras. Se digan tapuimam. Vence la pobreza. Y abre la mente para inventar nuevas formas de soñar. La educación va primero cuando se forman generaciones de mejores ciudadanos, capaces de ponerse en el lugar del otro y resolver sus conflictos pacíficamente. La educación va primero cuando una nación comprende que todo lo que se ha construido y los avances logrados nos ponen en un camino de progreso sin retorno. Y eso fue lo que hicimos. Poner a la educación de primera.